No, 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 por favor, no prendas eso. ¿Por qué no? Es que los únicos ratos en que siento que te tengo solo para mí es cuando esa cuestión no suena. Por favor. Pucha, lo siento, tengo que prenderlo. Me quiero despedir. Tú no te vayas a casar con el gano. Sí, lo voy a hacer. No. No lo voy a hacer. Love him. ¿Aló? Antonia. Sí, hola. No. No, no he comprado ningún pasaje con mi tarjeta de crédito. ¿A dónde? A Punta del Este.